Y hoy nos vamos para Maracaibo. Bueno, no nos vamos, Maracaibo y no para acá. José Luis Pirela, él es miembro de la dirección del MBP, Movimiento Progresista de Venezuela. Que era lo que antes era PPT, pero como PPT se lo robaron, porque en una triquinuela, pues fundaron el Movimiento Progresista Venezolano. Y ahí está el doctor Calzadilla. Saludos, doctor Calzadilla. El doctor, me estás diciendo que Alborno está de... Estamos como en la reserva. Pero bueno, son dos amigos muy queridos. Sí, cómo no. Y siempre he disfrutado de José Luis, porque José Luis tiene uno de los verbos más encendidos de la política en Venezuela. Y dice las cosas con un tono no solo particular, sino que más justo. Porque tú seas hablador de... ¿Cómo es Pico de Plata? Pero bien administrado. José Luis, fíjate. Yo creo que hay que discutir la situación política. Vamos a entrarle. Como estos medios permiten hacerlo. Claro. No tenemos ahí al gobierno fastidiándonos todavía. En cualquier momento lo harán. Seguramente. Pero vamos a darle para que la gente tenga algunos criterios. Yo he venido sosteniendo que lo que está haciendo el gobierno hay que leerlo bien. Porque pudiera ser una jugada preelaborada. Es decir, la detención del Edesma y todo este discurso del golpe. Estas intervenciones muy duras de Maduro contra el imperio. Yo comentaba, ya la gente lo puso en varios portales, un video de Walter Martínez diciendo que viene un acorazado ruso y un acorazado chino para proteger a Venezuela de la penetración imperialista. Y a mí no me extrañaría que Maduro esté pensando, adelantando la campaña electoral. Que todo lo que está haciendo es pensando en la campaña electoral. Porque si bien es cierto, tú ves la detención del Edesma, ahí unos empujones, una cosa, que se ve como, eso policía como que era muy piratongo, o sea, poco profesionales por la manera, disparando y cosas. No se ve como... Estilo medio atorrante. Sí, muy poco profesional. Si bien es cierto, eso ocurrió y tú pudieras leer que la prisión del Edesma a nivel internacional es un error básico, claro, porque tanto a todo el mundo hizo. Ni como es eso que tú eliges. Tú eres alcalde electo de Caracas, te lo llevas preso. Chicos, ¿qué es eso? Pareciera que el no interno, eso tiene otras connotaciones, porque apenas se llevaron pesos al Edesma, él dio una cadena y apenas terminó la cadena, salió el Canal 8 y TV Sur con unos videos ya diciendo que el Edesma era culpable de lo que fuera. Y unas campañas de Twitter diciendo que el Edesma era bueno, lo último pues. Se ve que estaba montado eso. Que no fue que... Sí. Sí, está montado. Entonces, creo que, para terminar la idea, creo que es esta jugada que busca radicalizar a los sectores opositores, estimular a esos sectores para polarizar, para decir, para ponerlos a decir lo que el gobierno quiere, ponerlos a decir que viene un golpe, que se acabaron las democracias, mételos en el discurso político, no en el discurso social, porque bueno, te están metiendo presos, te están amenazando con meter más gente presa. Entonces, tú empiezas a defenderte y terminas, bueno, como te están pegando, terminas defendiéndote y te puedes... Es muy fácil perder la brújula de la situación social que vive el país. Pues, como dijo Henry Ramón, hoy puede ser, al final, como es, un telón para ocultar la crisis. Ahora, Maduro no solo está haciendo eso, Maduro agarra y revive a Mario Silva. Revive a Mario Silva, creo que con la intención firme de darle su tratequieto a Diosdado. Pero Maduro viene haciendo una limpieza, una purga, de esas que tú la conoces, porque tú venís de la izquierda, de esas purgas que hace la izquierda, degollando gente ahí, ahí se llevaron... La noche de los cuchillos lágrimas. Sí, bueno, a Ramírez, ahí se llevaron gente, tío. El primero los agarró, les dio cariño y después empezó, no, a rebanarlos, ¿no? Claro. Ha venido rebanando. Entonces, él estaba... Bueno, me acabas de presentar tres elementos que son muy determinados. Bueno, métete ahí, pues no meto más, métete tú. Tres elementos. En primer lugar, el tema del formato. En segundo lugar, el tema de la relación internacional. Y el tema de la lucha interna del PSUV. Son tres cosas. En el tema del formato, mira, yo escribí un artículo que se llama Golpe de Humo. Casualmente lo escribí dos días antes de la detención del EDESMA y lo publicaron. En el que decía que el gobierno tenía un formato de provocación, que no era nuevo tampoco, que es parte de un esquema que busca exacerbar la radicalización a lo interno del PSUV, que está adormecido y metido en francos problemas con tres grupos internos en una lucha a cuchillo, que yo denominaba la noche de los cuchillos largos, porque en el PSUV sacaron de la dirección nacional a Rodrigo Cabeza, Annalisa Osorio, Héctor Navarro, a cinco gobernadores en ejercicio, a Rangel Gómez, Estela Lugo, a Bielma Mora, a García Carneiro, etc. Y lo que entró allí fue, digamos, unos nobles miembros cercanos al centro del gobierno. Eso es parte de la lucha interna muy delicada que hay en el seno del PSUV, que tiene, por supuesto, no estamos hablando de una situación interna, sino que tenemos que analizarla, no es para meternos en la vida interna del PSUV, sino que tenemos que analizarla porque es parte de la jugada y es parte de las repercusiones que tienen en los intereses de la República lo que pasa en el centro y en la cúpula, en el cogollo del poder. Decimos entonces que la detención del Edesma es un pote de humo para ocultar cosas como, por ejemplo, que inmediatamente después que anuncian las ya anunciadas medidas económicas, porque este gobierno es así, anunció que el Edesma estaba metido en un golpe, que Borges estaba metido en un golpe y cuando lanzó la propuesta económica y dieron la primera subasta donde el dólar se marcó a 170 bolívares en la subasta, eso había que esconderlo de alguna manera. Nunca aparecieron los dólares del SICAT, que te acuerdas eran 12, eso no han aparecido. No, no, eso no ha aparecido, ni tampoco han aparecido los dólares, los 45 mil millones que se las llevaron las empresas fantasmas. Si un empresario venezolano de comprobada realidad, de comprobado trabajo, le cuesta a un mundo conseguir 3, 4, 5 millones de dólares en Cadivi, ¿cómo es que 300 empresas fantasmas, casi todas formadas y montadas por la misma persona, lograron sacar toda esa cantidad de dinero? Evidentemente el gobierno necesita una cortina de humo para esconder la negligencia, para esconder la corrupción, para esconder la precariedad, para esconder la inseguridad, para esconder la escasez, para esconder las colas, para esconder la gran rabia nacional que hay con una situación calamitosa que tiene el país. Y entonces acuden al formato de provocar, provocar a la oposición con la detención salvaje del Edesma, tienen en el formato la detención de María Corina, tienen en el formato el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borre, y ojo, le advierto a los copellanos, la de Abelardo Díaz del Táchira, a quien también le están fraguando un plan que en los próximos días el país va a conocer. Entonces, ese es un formato que tiene el objetivo de provocar en el país una situación de caos virtual, una situación de violencia, de querer empujar a los sectores radicales de la oposición hacia el formato de la violencia, hacia el formato de la lucha armada, en la que algunos trasnochaditos escriben en el Twitter, ¿no? Con mucha pasión, y uno a veces tiene que decirle, pero hermano, el que tiene pecho no manda a cantar. Yo no creo que la solución sea la violencia. No creo que la solución sea la lucha armada. Pero si yo creyera en la lucha armada, no me pondría a invitar a nadie por las redes sociales. Me monto en eso y ya está, porque el que tiene pecho canta, no manda a cantar. Ahora, como no creo en eso, entonces tenemos la necesidad de argumentar que de lo que se trata es de transitar un camino democrático sin atajo, abrazado a la Constitución, y tenemos a las puertas unas elecciones parlamentarias. El tema internacional. Mira, el problema es que el gobierno ha manejado esto con excesiva torpeza, porque el gobierno ha provocado alianzas que no le convienen desde el punto de vista de los intereses de mercado internacional en el nuevo realineamiento geopolítico y estratégico que el mundo está viviendo. Y eso es una realidad. Eso te quedó bien. Bueno, te lo explico en términos muy claros. ¿Cuál es la pepera que tiene este gobierno con Irán, por ejemplo, que ofreció traer no sé cuántos carros y no han llegado? No sé cuántos tractores y el año pasado, muchísimos concesionarios privados que manejan concesiones en Irán, les llegaron 5 o 10 tractores en todo el año. ¿Dónde están las casas que ofreció Irán? Bueno, evidentemente Arabia Saudita e Israel no están interesados en que Irán profundice su influencia en el Medio Oriente y fortalezca el programa nuclear que está desarrollando. Y evidentemente también hay un interés por disminuir la influencia de China en América Latina, en la cual se anota Estados Unidos, y eso es perfectamente legítimo. Cada quien está, digamos... Jugando su juego. Jugando su juego y empujando la brasa para su sardina. En ese juego Estados Unidos empezó a aumentar su producción petrolera. En ese juego se acordó con Arabia Saudita, que produce 9.5 millones de barriles diarios de los 30 y pico que se producen en el mundo. Y obviamente hay un juego de realineamiento geopolítico y no solo de mercado, como superficialmente han querido plantearlo algunos. Y en ese juego de realineamiento político, hasta que no esté definido, no se va a producir una política de rebote en los precios petroleros. Entonces, este gobierno no entiende que Cuba, que nunca dejó de conversar con los americanos, porque yo quiero recordarte... Está en un tobogán. Sí, no, no, en un tobogán no. Los cubanos son... La cúpula cubana es una cúpula de altísimo sentido de la utilidad y de la oportunidad. ¿Cómo no? ¿Han venido a sobrevivir 60 años? Cuando se produjo el asesinato de John Kennedy en Dallas, ¿quién estaba reunido con Fidel Embaradero? ¿De qué no estamos hablando del año pasado, no? No, hace muchos años. Va a hacer muchos años. Yo no me acuerdo porque ni había nacido. Bueno, estaba reunido el periodista francés Jean Daniels, que era un emisario que el presidente Kennedy usaba para algunas labores secretas en materia internacional. Estaban discutiendo con Fidel cómo restablecían unas relaciones comerciales con la isla. Después de todo, va a ir de Cochino, el bloqueo, crisis de los misiles. No, después de la crisis de los misiles fue eso. Sí. Bueno, ¿y la crisis de los misiles fue qué? Pues, era duro. Khrushchev fue casi la Tercera Guerra Mundial. Hay que recordárselo alguno. Y en ese marco, Khrushchev y Kennedy directamente resolvieron el conflicto. Tú me recoges los... Me reconoces y me recoges los misiles de aquí. Pero tú me recoges los que tienes en Turquía. Y no me invades más a Cuba. Y Cuba quedó como si estuviera ya en la Unión Soviética. Loco. En esa área. Así es. Y más nunca invadieron a Cuba. Esa es la verdad. Lo demás es puro show del Lujo Fidel, que es un zorro viejo, que sabe cómo mueve las piezas. Que siempre estaba inventando invasiones que nunca ocurrieron. Inventando invasiones que nunca ocurrieron. Epidemias que nunca ocurrieron. Magnicidios que jamás se dieron. Magnicidios que jamás se dieron. Y el show internacional. Y el show internacional. Y la solidaridad internacional. Detrás del regreso de Mario Silva, de Lojilla, están los cubanos. Porque acuérdate que a Mario Silva lo botan del Canal 8, porque él la graba. Sí, cómo no. Esas empresas que se la mandan los dólares. La grabación la tenemos. La grabación la tenemos. Y se la mandan los cubanos. La grabación la tenemos. Ahora, ¿qué hay dentro de eso? La regreso de la boca sucia del gobierno, que es Mario Silva, que es una cloaca. Es parte de la provocación para la oposición. Es parte de la lucha interna contra Diosdado en el seno del PSUV. Y es parte de una jugada a lo interno, hacia afuera contra la oposición y hacia adentro contra Diosdado. Ese es un juego. Es el juego que está haciendo, a mi juicio, que tiene que leer la oposición. Hay un sector de la oposición. Bueno, pero el problema es lo general. Hay unos sectores de la oposición, José Luis, que están leyendo mal la situación. Están diciendo que el gobierno está caído. No, eso no es verdad. Pero el gobierno está caído. Están leyendo que aquí viene una dictadura, que aquí viene el acabose. Bueno, la inocencia es gratis y no mata a nadie. Pero el gobierno tiene hegemonía política porque controla todas las instituciones. El gobierno tiene hegemonía comunicacional porque controla casi todos los medios. Y el gobierno tiene hegemonía económica en un país monoproductor que está viviendo medio comiendo de las importaciones y todos los negocios del país. Absolutamente todos giran alrededor de la disminuida PDVC del negocio petrolero. ¿Qué otra cosa está funcionando aquí? Entonces, en el formato, el gobierno está liquidando los emporios económicos privados todavía. Tiene apuntado y en la mira la Corporación Polar, que es una de las sobrevivientes. ¿El perucón? ¿El perucón contra quién es? Claro. Tienen apuntada la Corporación Polar y se van a llevar presos algunos dirigentes de la oposición y van a seguir provocando y provocando y provocando. Y por eso nosotros decimos, entre más provoque el gobierno, entre más arbitrario se ponga, entre más salvaje se ponga, más reclamo democrático, más apego a la Constitución y más por el camino electoral. Ahora, tú sabes que los sectores que adversan al gobierno son muy sensibles. Son muy sensibles. Bueno, pero orejas de príncipe y cosas de esas. El Zulia, después que Capriles perdió contra Chávez, el Zulia se perdió. Un Estado que era opositor, el Táchira, en la elección Capriles-Chávez, el Táchira se ganó. Sin embargo, vino una de, pero todo el mundo, concha, y se perdieron. Bueno, ese ejemplo es muy bueno porque fíjate lo siguiente. Entonces, aquí me parece que a Duro está buscando estimular la extensión de la oposición. No, 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 lo que te quiero es arrinconar en la desesperanza para que tú no vayas a votar. Eso hay que decírselo a la gente claramente. Ese es el juego, esa es la campaña electoral. Ese es el juego y ese va a ser el gran debate de la campaña electoral. Fíjate, elecciones Chávez-Capriles, luego vienen las regionales. 7 millones de votos en un país en el que quienes votamos por la oposición vamos a un proceso electoral con ventajismo, a un proceso electoral difícil. Ah, pero salió la canción de que hubo fraude, de que el ilegítimo, de que no sé qué. Y los errores de conducción. Errores de conducción política, de análisis y de bajar a motivar a la gente y explicarle cuál es el fenómeno político que está presente. Para hacer una lectura correcta, eso provocó una alta abstención en las regionales. Si la gente que votó por Capriles, y podemos ir a los números, busquen las páginas del CNE. Si la gente que votó por Capriles contra Chávez hubiese ido a votar en las regionales, hoy tendríamos 18 gobernadores y no 3 sobrevivientes. Capriles, Henry Falcón y Guarulla, que son los 3 sobrevivientes. ¿Qué pasa, fíjate? Vamos a centrarnos ahí. ¿Qué pasa cuando el gobierno te aplica una estrategia que ya te la ha aplicado varias veces? ¿Ah, y cuándo vas a aprender? Nunca. Ajá. ¿Qué pasa con la oposición? Tú ves en la calle que hay gente que critica más a la oposición que al gobierno. Claro, y son de oposición, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú ves en la oposición que hay como 3, 4 discursos y tú oyes ruido porque uno dice una cosa. ¿Por qué no hay un planteamiento estratégico? ¿Por qué la MUD no funciona como centro de dirección? Para decir, no, por aquí es, vámonos, vamos a derrotar a Maduro en las elecciones de la Asamblea de la Nación. Ahí pone la política. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Así que al final tú ves más dividida la oposición de lo que aparece. Bueno, yo creo que hay algunos liderazgos que con todo el respeto, yo no quiero echarle leña al fuego, no tienen lo que la gente comúnmente llama el burdel político, la formación, la consistencia y la lectura adecuada, profunda, densa del problema. Y entonces acuden al factor emocional y convierten a una masa de la población en loros repetidores de un factor emocional que está jugando contra el gobierno pero con la torpeza que se cometen le hacen favores al gobierno. ¿Por qué? Porque caen en la estrategia del enemigo, que el adversario cae en el pisapeine de allí. Nosotros creemos que las elecciones parlamentarias, el gobierno así se endeude hasta niveles de condena histórica, así cambia los circuitos electorales que los está reestructurando y nosotros estamos planteando desde el movimiento progresista que el CNE tiene que informarle ya al país cuál es la reestructuración de los circuitos electorales, de las circuncriciones electorales porque tanto el PSUV como la MUT como cualquier otro actor político, los independientes y todo el mundo tienen derecho a saber cuáles son los circuitos electorales porque eso no puede ser un secreto escondido para presentado, ni una trampa para presentar la última hora. Para ganar una mesa con unos votos que no tienen. Mi conminoría gana la asamblea. Para presentarse a última hora a decirnos bueno el circuito es este. ¿Eso qué implica? Eso implica un juego para que haya un desbalance de los liderazgos naturales. Ajá, vamos a ir al corte, pero ¿qué opináis vos de esta fusión de Henry Falcón con Nuevo Tiempo? ¿Qué opináis vos? Espero cuando regresemos. He, 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 he. He, he. He, he, he. He, he, he. He, he, he. He, he, he.